Aquí en lo que viene siendo el canal, ahora presentando un Chevrolet Optra, lo que viene siendo la distribución, muchas personas tienen un poquito de dificultad, de hecho inclusive mencionan que se necesita una herramienta especial para realizarla, aquí nosotros la hicimos sin la herramienta especial, pues esta es prueba de que no se necesita. ¿Cómo hay que alinearlo? En este caso nosotros tenemos esa marca, esa pequeña línea y esa línea tiene que coincidir con lo que viene siendo la línea que está arriba en la tapa de punterías, ese plástico es parte de tapa de punterías, y de este otro lado nosotros tenemos lo que viene siendo esa pequeña flecha y las dos tienen que estar coincidiendo. Ojo, nada más con este, lo que viene siendo esta parte del engrane, si te fijas la muesca queda en lo que viene siendo la bahía del diente, no en un diente en sí, mucha gente toma el error y alinea el diente, no la marca, hay que tener cuidado con eso. El logo de General Motors, en lo que viene siendo el árbol de admisión, tiene que ir hacia arriba, y en este caso nosotros nos está indicando que todo lo que viene siendo esta parte va hacia arriba, no tenemos ninguna marca en la parte de abajo, si solamente tenemos una muesca, esa está completamente correcta, si, todo ya está completamente alineado, si, tenemos lo que viene siendo dos tensores locos, perdón, dos poleas locas, y lo que viene siendo su tensor y su bomba de agua completamente nuevas, ¿sale? Eso es en cuanto a los árboles, que hay que hacer con lo que viene siendo el cigüeñón, aquí lo tenemos, aquí tenemos otra marca más, la pintamos aquí de blanco para facilidad de observación, y aquí tenemos una pequeña muesca, como si fuera un pequeño triángulo, lo que viene siendo la tapa trasera de distribución, si, este carro presentaba problemas con retenes de árbol, los cuales ya se cambiaron, y ya no presenta ningún problema, ¿sale? Lo que viene siendo tu tensor, en la parte de abajo, tiene que alcanzar, a ver si alcanza a enfocar, si ahí lo está haciendo, la flecha del tensor tiene que quedar exactamente en la apertura, con eso ya lo tienes, te explico brevemente como hay que sincronizar esto sin herramienta, muchas personas ponen una herramienta en esta parte para poder fijar los árboles y que no se muevan, que es lo que hicimos aquí, este árbol lo pones en marca y no se mueve hacia ningún lado, este otro lo pones en marca y se regresa, Si, eso es por lo que viene siendo la interfaz de las levas, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Este lo colocas en posición, hay que poner banda en lo que viene siendo su tensor, bomba de agua, polia loca, si, te vienes hasta acá, colocas en el árbol, y ya cuando tienes en este árbol, hay que meter la banda, que viene de la parte del cigüeñal, a esta otra polia loca, y al último nada más hay que empujar, en lo que viene siendo este árbol, lo que viene siendo la banda, ¿Qué es lo que hay que hacer? Con lo que viene siendo una T45, perdón, es una T50, con una T50, hay que girar el árbol al mismo tiempo que con tu otra mano, metes la banda, y ya la misma banda va a impedir que este árbol se regrese a lo que viene siendo esa posición, si, si tienen alguna pregunta, o gustan que hagamos algún trabajo de estos, nos ubicamos en Guadalajara, Jalisco, sin ningún pendiente, no se puede comunicar por nosotros en un comentario abajo, y les haremos llegar nuestros datos.